Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo Jero, ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Tremenda pelea, una de las peleas más emocionantes en la temporada, la que vimos entre Vladimir Hernández y el perro Angulo. Un Vladimir Hernández que vino a última hora porque Kalex Truax tuvo un problema médico, reemplaza a Truax y termina venciendo al perro Angulo. El perro Angulo como siempre, demostrando un corazón enorme, demostrando esa fuerza mexicana que lo ha impulsado y que lo mantiene a los 38 años. Recibió un castigo tremendo, pero siempre venía adelante, siempre venía a presionar y mientras más le daba Hernández, más respondía a él. Al final, creo que es un resultado justo. Creo que a pesar de los embates del perro, Hernández conectó más limpio, conectó de forma más contundente, de forma más orgánica al perro Angulo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo más puede el perro Angulo seguir aguantando estos ataques frontales, ataques brutales? Para usar la palabra. Yo llevo años y años viendo la carrera del perro Angulo, viendo lo que significa, pero viendo también el castigo que su cuerpo ha recibido. Un castigo que tal vez no sea tan evidente ahora, pero que luego, con el de venir el tiempo, con el andar de la vida, tal vez le pase la cuenta. Tiene el perro Angulo que analizar bien qué quiere hacer, a dónde va, porque esta derrota lo lleva hacia atrás. Un perro Angulo que había comentado de la fuente de la juventud, de lo bien que se sentía con Abel Sánchez. Y sin duda alguna, el hecho que a esta edad se mantenga aquí, siendo todavía protagonista en una cartelera importante, dice mucho de lo que es el perro, de lo que ha sido el perro y de quiénes ha enfrentado el perro. Pero mi consejo, Alfredo, es ya no más, ya es suficiente. Ya no tienes nada que demostrar. Tu corazón es grande, grande como el sol, pero tu futuro es tan pequeño como un asterisco. Yo siento que se ha cerrado una puerta enorme y siento que no hay avenida para que sigas avanzando. Siento que no están los reflejos, no están las habilidades. Nunca hubo esa en el boxeo del perro, nunca hubo esa coordinación, nunca hubo esa maestría. Lo que siempre hubo fue voluntad, coraje, entrega, ir adelante al fuego, a quemarse sin miedo. Eso no ha cambiado desde el primer día. Pero ese fuego te puede quemar el futuro. Te puede quemar lo que puede ser una vida con nuevos capítulos, en otras manifestaciones, en otros caminos. Ya es demasiado evidente que cuando uno extiende la carrera, al menos de esta forma, recibiendo un castigo así, muchas veces termina mal la cosa. Muchas veces. No digo que sea el caso, pero creo que esta derrota es un baño de realidad para el perro y para todos aquellos que decían que el perro estaba para el canelo, que el perro estaba rejuvenecido, que el perro estaba para cosas importantes en la vida. No. Una cosa es la realidad y otras cosas son las que te dicen al oído lo que quieres escuchar. Y creo que, perro, esta es una señal de alerta. Sigue siendo un boxeador importante, pero ¿a qué precio? ¿Y por cuánto tiempo más? Yo creo que es para aplaudir, es para realmente recordar como uno de los que más le ha dado el boxeo, pero creo que este ya es el final. Perro, sigues mordiendo, pero esa mordida ya no da para vencer a un muchacho como Vladimir Hernández. Hernández fue el mejor hombre. Y tomen en cuenta esto, en esta pelea se dieron, no que se tiraron, se conectaron casi 700 golpes. En 10 rounds, casi 700 golpes que hicieron impacto. El perro tiró más de mil. Así que el castigo es evidente. Mi consejo es que cuelga los guantes y vive feliz el resto que te quede. No tienes nada que probar. Felicidades al perro Angulo. Felicidades a Hernández que tomó esta pelea a última hora, cuando Truax se enfermó. Pero la vida continúa. No le digas más que este perro está para enfrentar el canero. De eso, nada. Soy Jorge Ebro, para Cerebro de los Deportes, sigue ahí conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Gracias por ver el video.